Para Armenia, a día de hoy, lo que está ocurriendo es una penúltima, si no última oportunidad para no desaparecer del mapa. ¿Qué está pasando entre Armenia y Azerbaiyán y por qué nadie dice nada? ¿Cuáles son los orígenes de este conflicto? Lo que está pasando es algo que lleva pasando más de un siglo realmente, contado desde el punto de vista de los armenios, que para ellos están temiendo una continuación del genocidio armenio. Ellos han tenido problemas fronterizos, tanto con Turquía como con Azerbaiyán, desde hace un siglo. A partir de 1915, aunque hubo matanzas mucho antes, pero bueno, es la fecha que se estableció como inicio del genocidio armenio. Esto fue llevado a cabo por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano, contra no solo armenios, sino también griegos y asirios. Y bueno, se estima que más o menos mataron a unos un millón y medio de armenios aproximadamente. Bueno, además perdieron gran parte de sus tierras, fueron también expulsados, por eso hay una diáspora tan grande a día de hoy. En la actualidad hay unos 8 millones de armenios. Solo cerca de 3 millones viven en Armenia y unos 150.000 en Nagorno-Karabaj, la zona actualmente en disputa. Esto ha hecho que los armenios a día de hoy estén repartidos por el mundo porque los turcos a lo largo de la historia los han ido expulsando, básicamente. Si tú ves un mapa de Armenia en la antigüedad, era un imperio inmenso con salida a tres mares. Y lo miras hoy y es una islita sin salida al mar, pequeñita, entre Turquía y Azerbaiyán, que la han ido reduciendo cada vez más. Y a día de hoy, en 2020, ¿quién ha reavivado el conflicto? No sabemos quién ha podido iniciar las hostilidades actuales, pero a veces se nos cuenta como una guerra que acaba de estallar. Y no es una guerra que acaba de estallar, es una guerra que nunca terminó. Que tal y como la conocemos hoy, sí, estalla en 1988, pero que realmente viene de mucho antes. Porque ya en 1923, Armenia y Azerbaiyán ya entraron en guerra, tanto por Nagorno-Karabakh como por Nagycheván. Lo que pasa es que llega un punto en el que Stalin, pues de manera totalmente caprichosa, dio a Azerbaiyán tanto Nagorno-Karabakh como Nagycheván. Nagorno-Karabakh ha estado siempre poblado, sobre todo por armenios. Incluso en el momento en el que Stalin se lo entregó a Azerbaiyán, ahí había un 90% de armenios. Y ellos lo que siempre han querido es unirse a Armenia, que es su tierra, que es su pueblo, como nunca se les ha escuchado. Llega un punto en el que en 1991 declararon su independencia, que es cuando se desmorona la URSS y que es también cuando se independizan tanto Armenia como Azerbaiyán. Llegan a un alto en fuego en 1994, pero desde ese alto en fuego no han conseguido firmar un acuerdo de paz. Un momento, ahora me surge la duda. Si todo esto sucedió en el siglo pasado, en 1915, y se exterminaron más de un millón y medio de personas, ¿por qué nadie habla de ello ni se conoce la historia al mismo nivel que, por ejemplo, el holocausto nazi? Esto parte principalmente del hecho del reconocimiento o el no reconocimiento. Turquía a día de hoy mantiene una política totalmente negacionista y no solo ellos lo niegan, sino que la mayoría de países en el mundo no reconoce el genocidio armenio como es España, por ejemplo. Hitler se escudaba en decir eso, que quién se acuerda hoy de los armenios. Y es un poco lo que está pasando, por eso ellos están pidiendo la atención de la prensa desesperadamente porque no quieren que vuelva a pasar lo mismo. Y lo que pasó con los armenios en 1915, la gente estaba pendiente intentando sobrevivir a una guerra mundial. ¿Qué está pasando ahora? La gente está pendiente intentando sobrevivir a una pandemia, salir adelante. Nadie mira hacia allá, ellos temen que vuelva a pasar lo mismo y no es porque no hubiese en aquel momento gente contándolo. De hecho, en España, sin ir más lejos, teníamos a Julio Campa, que estaba en Constantinopla y estaba contando lo que hacían los turcos con los armenios. Pues no importó, el mundo entero giró la cara. ¿Qué papel está jugando la prensa en el conflicto actual? A mí me da mucha rabia haber estado leyendo estos días en prensa que se esté recogiendo, que ambos se acusan mutuamente de haber iniciado un ataque militar. Los dos no pueden haber sido. Si nos limitamos a reproducir esto, estamos reproduciendo la propaganda de uno de los dos. Hay muy pocos periodistas en Arsag, hay uno español que se llama Pablo González, está contando lo que pasa desde allí, pero hay algunos periodistas en este pan aquel, los hay también en Armenia, pero a Azerbaiyán, en cambio, les ha limitado el acceso. Y no solo eso, está atacando directamente contra ellos. Hay periodistas heridos en Stepanakert, que bueno, han sido heridos bajo el fuego acerí, a pesar de que incluso se ha llegado a insinuar que había sido bajo fuego armenio. Cabe destacar que en Stepanakert, la capital que está sufriendo los ataques por parte de Azerbaiyán, no hay instalaciones militares ni objetivos militares, solo civiles. La mayoría de países en el mundo, al menos hasta ahora, se está limitando a lanzar declaraciones vacías, como que los dos bajen las armas. Se ha pronunciado Francia, que incluso asegura que tiene pruebas en cuanto a que Turquía estaría introduciendo mercenarios y jihadistas en Azerbaiyán y en Arsag. Esto es algo que The Guardian también publicó. Y bueno, ahora se pronuncia también Canadá, que va a frenar la venta de armas a Turquía, pero que está haciendo con ellas en Nagorno-Kanabakh. Lo de Rusia aún no está muy claro, porque Rusia en principio es aliado de Armenia, tiene muy buenas relaciones con ellos y demás. Todos forman parte de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva. Precisamente por esto, Rusia se supone que, o en teoría, está obligada a entrar por la seguridad de Armenia. Pero, al parecer, solo estaría obligado si esto se diese en territorio armenio. Como el territorio, legalmente, es acerí, pues Rusia se limita a decir, venga, chicos, no os matéis, cuando Rusia lo que hace es vender y, en algún caso, regalar incluso armas a los dos. Muchas veces puede parecer quizá que es un discurso victimista, pero es que es real, es que solo hay que mirar el mapa y solo hay que escuchar declaraciones a lo largo de la historia de unos y de otros, y también ver los movimientos recientes de Erdogan en la zona, porque no es un secreto su ansia expansionista, neo-otomanista. Que no sé por qué ha empezado esto ahora, pero sí tengo la sensación de que si esta vez ha ido de las manos, ha sido precisamente por Turquía, que está echando leña al fuego, que está desestabilizando el Cáucaso y luego la OTAN le pide que ya que es sin influencia en la zona, que les pida que se calmen. Que es quien está viviendo en la mecha, pero bueno. Me cuesta mucho creer la versión de Erdogan. Un país, como te decía, pues ahora mismo tampoco puede entrar a la prensa extranjera contra lo que está pasando. No veo ningún sentido a que Armenia, que está ahora tan feliz y entretenida con su nueva democracia real, se ponga a atacar a Azerbaiyán, siendo un país súper pequeñito, contra uno que es rico en petróleo y que es rico en general, mientras que Armenia no lo es, que es mucho más grande, sabiendo que está muy respaldado. No le veo ningún sentido, sinceramente. Me creo más la versión de que se están defendiendo, que es, entre otras cosas, también por razones históricas, porque es lo que llevan haciendo toda su vida. Defenderse de vecinos hostiles que los han ido invadiendo una y otra vez, mientras el mundo se callaba y que han ido reduciendo su país. Eh... ¡Gracias!